En una lucha de vivir, entregueremos a callarnos 3 de sus 3, ¡Luchará! A dos de tres salidas y límites de tiempo, capitaneando la esquina blusa, integrada por Babis y Lula. ¡Puro cuerpo de Campagüe, Silvusín! Y que ha pasado la esquina de las cíclicas, integrada por Malita y Lemaquilla, la vida de Mano Regra, ¡Sanelli! ¡Ruente para este encuentro, bendito el de las mujeres! ¡Penso de tu divino tesoro! La envidia de todos los caballeros, ¡Entra en la mitad! ¡Sanelli! ¡Penso de tu divino tesoro! ¡Penso de tu divino tesoro! La educatorisityatto es, esto está lista para empezar, esta lucha ¡Espiel! ¡Penso de Tu divino tesoro! ¡Penso de tu divino tesoro! ¡Trudes, prudes, prudes, prudes! ¡Prudes, prudes, prudes! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!